DJ Saúl Iván Tu cintura si no te pares porque no se cura Y yo sé que te gusta el mueve, mueve Pero conmigo no juegues tan bajo mami de seguro Y mueve ese chulo con H Y a menear el pachi pachi Que si todo es tigiri mudache Mover la colita, mira que bonita Quiero bailar con esa muchachita Si no la mueve la tiene tapadita Y pa, 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 para pista Hombre y mujeres, mujeres y hombres Y a la gente mayor que no se asombre Y por cómo hace que conmigo no juegue Y yo sé que te gusta el mueve, mueve 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 Te gusta el mueve DJ Saúl Iván Pa' que goce con Sandy, papo Y me escapo del aburrimiento Y se va haciendo el DJ Subeme la música lo siguiendo Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro, pa' adentro Veleando contigo Qué bien yo me siento Te hablo así porque vengo de Quisqueya Y un aplauso a las mujeres bellas Si tengo hambre me tomo una paella Y pa, 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 una estrella Yo quiero alcanzar de Ecuador a Aruba Desde Puerto Rico, Quisqueya y Cuba Soy tu voz verdadera Que nunca se acaba y junto a mi también sigo Y baila conmigo Que aquí se puede y otra vez a mover el mueve Te gusta, mueve Te gusta, mueve Manta emoción tiene esta canción Esa mujer está caliente como una chimenea Ella like the way como ella lo menea Es que Andrés sube y está bien preparado Mueve lo mueve y no se quiere parar Ella dice que lo único que quiere es costar Como una mujer así es que yo me quiero casar La gente deja de agarrarte por la cintura Y menealo con mucha fortura Ven a moverlo pero sin detenerlo ¿Para qué estás con qué? Porque yo quiero verlo a mover mujeres Que aquí soporten de todo suras De todo lo norte Baila ese huevo que aquí se puede Y tú sé que te gusta el mueve Mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve Te gusta, mueve Te gusta mueve, mueve ¿Te gusta? ¡Fuebe! ¡Fuebe! DJ Saúl Iván